Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial y esta oportunidad les voy a enseñar a cómo poder desinstalar el office, es muy fácil en realidad solo que hay personas sin poca experiencia o que no pueden realizar este tipo de cosas por sí solas pero en realidad es muy fácil lo que tienen que hacer es presionar la tecla windows y luego van a buscar por ejemplo el panel de control van a ingresar el panel de control y les va a salir toda esta vista, luego ustedes pueden salirles así pero ustedes lo que van a hacer es categoría una vez que están aquí por categoría ustedes lo que van a hacer es irse aquí desinstalar un programa una vez que están aquí ustedes buscan el microsoft office miren microsoft office profesional plus 2016 yo tengo esta versión pero la voy a eliminar porque quiero hacer otro vídeo tutorial instalando otro office para poder hacer un vídeo explicándoles cómo se instala bueno entonces teniendo el office aquí este es este que está seleccionado entonces este es este es el que vamos a desinstalar nos vamos al botón desinstalar y le damos en si estoy seguro que quiere desinstalar office profesional por 2016 y le digo que sí este producto ha estado activado y es era prácticamente la última versión 2016 pero antes ya ya había una versión 2013 ahora instale la 2016 pero voy a instalar próximamente la 2013 y 2016 para que cada persona pueda instalarlo cuando pueda la versión 2016 la versión 2016 es muy fluida muy buena tiene mejores vistas se adapta un poco mejor al usuario yo diría que si tienen una máquina sofisticada pudieran utilizar este office 2016 pero si tienen una máquina más o menos o de gama media más o menos una insight o una insight una intel insight o md a 4 a 6 por allí entonces deberían utilizar el microsoft office profesional plus 2013 les invito a que se suscriban a mi canal a que le den manito arriba a que puedan compartirlo en sus redes sociales este tutorial y que me sigan para más consejos y tutoriales como estos donde yo les enseño a personas que saben y a personas que están comenzando también algunos vídeos tutoriales que te van a ayudar en ciertas cosas te invito a que sigas viendo mis demás vídeos que sé que encontrarás algo de tu agrado entonces esperamos que desinstale todo el office profesional plus 2016 y como ven ya terminó ahora hay que esperar la confirmación nada más y le damos aceptar o close o siguiente viendo lo que salga listo sale cerrar le damos cerrar para terminar la instalación es necesario que decir que reinicie el equipo ustedes le dan sí pero como yo estoy trabajando en mi computadora yo le voy a poner que no pero ya el producto ha sido desinstalado ya no está aquí ustedes como pueden darse cuenta es el office profesional plus 2016 y ya no está aquí es microsoft office profesional plus entonces si no lo encuentran ustedes pueden ordenarlo por nombre y como pueden ver aquí están todos los microsoft todos los que comienzan con microsoft y entonces al tener todos estos y aquí tú lo buscas entre estos con m mi nombre es michael caicedo mechan y te espero en un próximo vídeo tutorial no te olvides de suscribirte y activar las campanitas para más vídeo tutoriales